Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a A Harding Time con Diryuk Kaos Hola a todos ¿Qué tal? Hola, bien, 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 tranquilo Sí, aquí están bailando las dos nenas Vale, ¿y qué vamos a hacer hoy, Diryuk? Vamos a hacerte sufrir, llorar y maldecir Pero me he puesto unas orejas cookies Pues tus orejas cookies también, maldecirán Vale Vale, a ver, me voy a echar para adelante Vamos a ponernos serios Y vamos al jefe del barco, ¿verdad? Así es Ups, un misclick, fue un misclick, yo no quería Vale El jefe del barco es un jefe diferente Se asemeja un poquito a lo que fue el jefe de los gatetes Vale O sea que lo voy a pasar mal Sí Podría decirse, si lo pasaste mal en el nivel anterior del barco Llorarás Lloraré Pero tú también llorarás, tú lloraste en la última grieta temporal Está grabado Yo no lloraré, yo estallaré en llanto Vale Pues nos unimos ¿Y la imagen te puede decir qué es lo que pasará? Tu silencio me tranquiliza Es ¿Por qué uno de los niños esos tiene un cuchillo? Es ¿Por qué no? Son los hijos de estar en... Son los hijos de estar en... ¿Eh? Pero los niños no tienen que llevar cuchillos No si son los hijos del conductor de atranes Ya, que es muy malo Me lo hizo pasar muy mal Ajá Vale Ah mira, aquí podemos hablar con un mafia ¿Qué no dice el mafia? No lo sé Ellos sirven pescado en la cocina También los pescados son clientes del barco Mafia intenta no pensar sobre eso Vale Pues no sé dónde tenemos que ir Pues mira, ¿quién está aquí? Ah, está aquí el Capi, vale Hola Capi Vale Eh, creo que tenemos que ir al timón del barco Vale Vale Y eso estaba en... Eh... Ya me perdí Ya es que este barco pierde un montón Mira, vente por aquí Vamos a buscarlo por aquí Sí Aquí está la sala de los niños Mira que son todos los hijos del ferrocarril Del ferrocarril Vamos a pisarlos Vamos a pisarlos Ay pobrecicos ¿Dónde está el del cuchillo? Aquí no está Tienes suficiente contener a su padre Sí Mira que hay un bugo Mira que hay un bugo Vale Vale Y por dónde... Vamos ahora Uy, aquí hay vidas Vamos a dejarla así por si acaso Eh... Pues creo... Ay, vaya Me caí Te espero Espera que se ha vuelto tonta Ay... Nada Que no quiere Sube Para el otro lado Nada Salta arriba de a mí Pero es que no entiendo Si yo solto la pared Ahora sí Ya ves Si yo solto la pared ¿Por qué se da la vuelta? Me voy a bajar un poco la música Que estoy... Me va a dejar sorda Vale Es por... El control, supongo Ala, estás un poco bug, Diryuk Tú también Vale 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 Ya estoy arriba Ah, vale Que es... Desde ahí vale Con la... Banderilla esta No No me deja No hay otra forma de subir Vente para acá Vente en esta cosa Sí Ok Salta Salta Pero no haga doble salto No haga doble salto No, no No he hecho doble salto Dos Tres Y ahora sí Doble salto aquí Pero es que no Pero es que no Uno, dos Yo me quedo en la misma altura, eh Pues eso Al doble salto En el corso es lo más alto Vale Vale Creo que era por aquí Sí Aquí está el timón Tú primero Vale Vale ¿Ya? Sí No me deja hacer nada Ay, ay No me deja... Sí Si mueve Ah, vale La palanca Mueve Sí, 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 sí Todo está cubierta Vale Nos hemos roto contra el... Es que claro Hemos chocado el barco Somos niñas malas Hundimos un barco Vale Me pregunto Si habrán hecho algún... Algún guiño a Titanic Posiblemente Un fuego Un fuego Un fuego Un fuego Un fuego ¿Sabes qué es lo malo? Pero aparte de eso Dime Santa Claus no nos llegan regalos este año No, pero yo quiero regalos Ya no podremos Hundimos un barco Hundimos un barco Yui Somos malos Sí, bueno Pero Mira No se hundió del todo Está ahí en el hielo Y la cocina Sigue funcionando Sí Lógica Vale Todo se va a pique Cachorrilla Nunca pensé que vería este día En su viaje inaugural También No llevará más de unos minutos Que esto Golpea el fondo del mar Creo Vale Ya estoy en un bote salvavidas Ah Pero hay que salvar a las fuquitas Sube Sube Nia Tota Sube Yui ¿Qué? Ah bueno Nada Ya subiste Sí, sí Es que estaba un poco Vale Agua El agua se fue fría Ya me he dado cuenta No, pero No te caigas Tota No me deja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me caigo al agua Y no me deja subir Me morí Vale El agua está fría Porque en el desierto Hace calor Y el agua está fría Que lo sepas Vale Voy a saltar Todo esto Ok Ok A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay muchos tokens Pero no iré por ellos Vale Dos Vale Con cuidadito Vale Foquita Ah ¿Hay que salvarles de una en una O se pueden coger varias? Se pueden coger varias Vale Pero mientras más agarres Más Pierdes el equilibrio Vale Me hace como se me No tengo buena tarjeta gráfica Por así decirlo Sí Este Se me ¿Cómo se dice? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Por aquí Se me congela Con cada explosión Y con cada cosa No te preocupes A mí también me hace cosas raras Cuando eso No Ay Vale Un bebé Vale Ok Aquí A ver si me deja ir por aquí No Por aquí no me deja pasar ¿Dónde estás? Opa Eh Cerca del bote Ok Uno Dos Santo No No te caigas No te caigas Sube Sube No te caigas Tonta No Ahí Vale ¿Qué se te espera? Eh ¿Cuántas hay que salvar? Eh Las que puedas Porque en teoría Puedes agarrar a una Y llevártela al bote Pero Este toque Este toque Este toque Este toque Este toque Me da más tiempo A ver Tengo dos En el bote Ok ¿Qué pasó aquí? Dos Salto Ahí Yo tengo Tres Fusquita Tonta Vale Vale 64 metros Dos Ahí Uno Dos Ahí Uno Dos Ahí Vale Por aquí Hay que ir por aquí No, no A ver Súbete a la cacerola Ahí No te caigas No te caigas Vale Esto es complicado De narices Sí Dímelo a mí Que tengo las manos llenas ¿Y por qué no me deja pasar por aquí? Vale Vale ¿Si puedo poder pasar por ahí abajo? ¿Por qué? O por ahí arriba Ok ¿Cómo paso por aquí? ¿Suelte ahí, Locke? ¿Suelte del agua? Es que Por aquí no me deja pasar Ok Vale 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 No, no, no Ahí Ahí Vale Vale Por ahí no me va a dejar pasar Porque hay agua No creo que me deje pasar Estoy en la cocina y no sé cómo seguir En la cocina tienes que subirte a la plataforma más alta Que son como en andamios Y irte a la lavandería Sí ¿Y a la lavandería qué? A la lavandería hay una puerta con patitas Puerta con patitas Ah, vale Que te lleva a tu parte favorita del barco Que viene siendo el... Vale ¡Suelte del agua! ¡Suelte del agua! ¡Suelte del agua! ¡Suelte del agua! ¿Y por qué no me deja ahora? Ok, quizás tengo que irme por allá Esto es electrocución Vale No Un tocker Ahí No eres bien por nada Uno Dos Salto Ah No, 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 no Aquí Vale Vale Dos Salto Ahí Ok Ya Vale ¿Esta puerta te va a ir funcionando? Ah, qué wey Sí Una puerta Me la complique de más Vale Aquí Dos Por aquí Supongo que se podrá subir por ahí Dos No, 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 no Ahí Vale Vale Así Esta puerta no sé si seguirá funcionando Sí, sí funciona Si estás en el lobby la fuerza funciona Sí Ah, no, pero me caí No, no, no Sal Ahí Ahí Vale Fuera del agua Fuera del agua Aquí Así Pero somos niñas buenas porque estamos rescatando a la gente Ajá Entonces papá no nos tiene que querer sí o sí Es mi mayor preocupación Así es, que papá no nos quiera Sí Sí Voy a esperar a que llegues Sal del agua Sal del agua Vale A ver Esto por dónde es Estoy en el casino En el casino Hay que subir arriba Hay que subir arriba Al frente Ahí Donde lo estoy inclinado hay como una especie de plataforma Vale ¿Ya viste? Sí Aquí Vale Supongo que hay que venir hacia acá Vida Vida, 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 vida Ay, las explosiones Salta Vale La música está chula Sí, sí Vale Estoy en la sala de abajo de la sala de control En la parte de abajo de la sala de control Ah, calai ¿Cómo llegas ahí? No lo sé Y ahora estoy en el gran salón otra vez Entonces Ahí voy para allá Voy a intentar Ir hacia acá Vale, estoy otra vez en la cocina Yui, yui, yui ¿Por dónde tengo que ir? Déjame, perdiste ya Sí, sí Estoy en ese gran salón A ver, ¿dónde estás? Aquí debajo Aquí, mírame Mírame, aquí estoy yo Sí ¿Voy ahí? Estamos aquí Vale Llevo dos bichitos Vente para acá Vale Para acá Vale No, por ahí, no, por ahí Dejame acá de lado Dejame acá de lado Vale, vale ¿Por dónde? Escala la Escala los Los de estos Así Aquí Sí Y luego Aquí Vengo de allí, ¿eh? ¿Es para esta salida? ¿Esto has buscado la salida? Sí Entonces por aquí Ah, pues entonces Estaba súper perdida Vale ¿Cuántos visitas te faltan? Eh, no sé Creo Creo que estos dos Son los últimos Ok Bueno Ah, vale Está aquí la salida Jo Vale Dos Ahí Creo que son los últimos Porque no me aparecen Más de momento Va a haber más salida en un momento Porque Estamos soltos en el principio Vale Es un checkpoint Ah, vale Pues entonces Por lo menos No tenemos tiempo, ¿no? No Creo que no Mientras no tengan un alito Alrededor de ellos No hay problema Vale Ok Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vale Eh Hay que salir hacia la parte alta Vale Ahí Sí que supongo que será Hacia allá arriba Yo creo Uno Dos Superman Salto Vale 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 Cuidado que hay Rayos Que caen cosas Como pinchos ¿Tú vienes conmigo? Sí A mí me ha pillado Una de camino También Vale Ok A ver que vea Dónde estoy ¿Dónde estás, Lleve? Estoy en la parte De arriba Del barco Vale Ok Es una buena forma De romper el nivel Pero no sé ¿Por dónde ir? Sí A partir de aquí No sé dónde ir Puerta Ah, vale No la vi Vale Vale Ahí hay una y otra Ahí hay veinte Vale No Sal de Hielo Vale Dos 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 Salto Ah, vale Soy super pro Soy super pro Vale No me arriesgaré Esta vez Porque tener varios Es un problema Es muy problemático Vale Yo voy a coger uno más Si es que puedo Por aquí Vale Uno Dos Superman Salto Vale Y ahora Puedo saltar Por aquí Ahí Aquí Vale Uno Dos Dos Vale Dos Ahí Uno Y dos Vale 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 Ahí hay una Que No sé por dónde entrar Yo trae arriba Vale ¿Cómo se entra la que está aquí? No sé Todavía no he llegado a esa Vale Pues Voy Uno Dos No te caigas Tintica Vale Vale Creo que es por aquí Hay como una Un sendero de hielos Debería ser por aquí A ver Ok Sí Sí Aquí hay Aquí hay un Ah Es el conductor del tren Déjalo que era el agua Déjalo que era el agua Vale Y el otro está hacia arriba Aquí ¿Por dónde vine yo? ¿Por aquí arriba? No Pues No sé exactamente Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos para allá Por aquí Qué frío Vale Vale Por aquí está el conductor del tren Y me faltaría solo uno Ahí Vale Vamos a intentar desde aquí arriba Vale Ya Ya ¿Por cuál vas? Eso Eso Te he dicho Estoy súper pro Porque la niña me está haciendo caso Por cierto Hay un token aquí En este pilar Que está aquí Vale Lo veo Si lo quieres agarrar Sí Dos Van salto Sí Lo cogí Esto para los sombreritos Y eso de la máquina Y a la tragaperras Hay que echarle Sí Vale Vamos a tirarnos Por aquí Pues ya este es el último De este lado ¿Esa? Sí Vale Ahora tendremos que ir a por el Capi ¿No? Sí Pero es lo que está diciendo Es como un buen capitán Se hundiera con su nave Ya Pero no le vamos a dejar Porque ha sido culpa nuestra Vale Ahora nos pone en temporizador Vale ¿Viste por dónde era? Creo que sí Pues ya no ¿Me has dormido? Ah Salta Salta Vale Está allí a 36 Vale Vale Aquí Vale Estoy en la cocina ¿Y aquí estoy contigo? Ah vale No te veía Vale Hay que subir por allí Aquí Bueno Pero me marca Que está ¡Ah! ¡Ah! ¡Es atrás! ¡Sal del agua! Vale ¿Te viene conmigo, capital? Sí Conmigo también Que es el tren ¡Qué hay un conductor del tren Pues sí Tengo más malo Vale Ya no han aparecido barcos para regresar Vale ¿Por allí? No, por aquí Por aquí diría... Espera, que me caí Creo que... Ya vi, ya vi como Yui ¿Qué? Ya estoy, ya estoy ¿Ya estuviste? Sí Vale Ahora es para la derecha Sí Ah, mi niña es tonta Ya lo sabemos Vale Así Uno, dos, salta Salta, salta No, no, tira, tira, tira Tú tira Tira, tira, que tiro Tira, tira ¡Conedas! No, capitán Usted viene conmigo ¿Y conmigo? Usted viene con nosotros ¿Y por qué aún hay foquitas en el barco? ¿Por qué son foquitas? Un poco tontas Vale Corre, a ver Ah, no sé si me va a dar tiempo 12 segundos Ya, pero justo me he caído 10 segundos Es que esto está muy lejos Yo me he equivocado al lado 7 No me va a dar tiempo No, no Encima me ha atascado Me ha atascado Y yo me morí Me ha atascado No quería subir al iceberg Ya me morí Vale, espérate Antes de darle, ¿vale? Espérate Yo estoy en el cinema Vale Pero no le has dado a continuar, ¿no? ¿O sí? Ya, yo no soy lobo Vale Pues Diryu se ha puesto a jugar Pero Yo mientras voy a ir despidiendo este capítulo Por aquí, ¿vale? Bueno, me voy a matar No te mates, Diryu Si no quieres Ya me mate Bueno Vosotros no lo hagáis en casa Vosotros Seguid jugando Esto Voy a despedir este capítulo por aquí Porque no sé cuántos intentos me va a costar Salvar a este señor Ya hemos visto que para llegar allí bien Pero para volver es un poco complicado Pero no pasa nada Lo veremos en el próximo capítulo Así que nada, muchachos Muchas gracias por habernos acompañado Y nos vemos en el próximo episodio De Ajatín Time Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.